VIA CAM, agencia autorizada Magni Charters, te ofrece el sistema de separado con tan solo 200 pesos por persona. Contamos con dos sucursales en Guadalupe y en Cadereyta Jiménez. Puedes cotizar en línea en nuestra página web www.viacam.com.mx. Cotizamos sin compromiso. Vamos a empezar con usted. Que diga su inconformidad o su petición para Región 8 en estos momentos en la escuela. Pues mi inconformidad es de que no sabemos realmente lo que pasó con el intendente de aquí y realmente pues sí es de mucha necesidad para la escuela. Más que nada porque mantenía el salón de nuestros niños limpio de segundo A. Y otra de las cosas es de que no hay quien vigile la puerta ahorita por decir hoy no hay ningún conserje y pues sí está afectando mucho la escuela. ¿Alguna otra inquietud que quieren manifestar? Se necesita que se aclare el problema. ¿Qué fue lo que pasó? Para poder tener la tranquilidad de que nuestros niños están seguros en la escuela. ¿Usted una inquietud que tenga? ¿No? Mi inquietud pues nada más es de que pues los niños estén bien en la escuela donde pues vienen a estudiar y pues que estén seguros y nosotros estemos con la tranquilidad de que venimos a dejar a los niños en la escuela donde pues puedan estudiar a gusto sin que algún día les pueda pasar algo. Toda esta inquietud viene a raíz del problema entre el conserje y el director que tuvieron por ahí un problema donde ellos hablan de algún presunto acoso sexual. Independientemente si esto es verdad o no, ustedes ya tienen por ahí una inquietud con los niños y el director. ¿Cómo es esto? Pues mi inquietud como madre de familia es que se aclare y que el director nos dé la cara con un papel, o sea que nos enseñó un papel donde avale de que según él no hizo nada de lo que se rumora en las redes sociales. Y aparte eso fue de antes. Cuando nos dejó, bueno cuando nos dejó de, ya dejó de que no entrara nadie en la escuela, que, o sea que no podíamos ni hablar con los niños, no podíamos entrar con los maestros y ni el primer día de clases. O sea, los tenemos que dejar la puerta e irnos porque el maestro no nos quería aquí. O sea, ¿por qué hace eso? Porque al entrar con el director tenemos que sacar una cita para hablar con él. O sea, eso no está bien. Ayer hicimos reunión de padres de familia y con los de secretaría vinieron y no nos resolvieron nada. No nos han resuelto la incertidumbre que tenemos como padres de familia de saber si es cierto o no es cierto sobre el comentario ese de acoso. El humor de acoso y si se suspende tanto como el intendente, pues otros queremos que se suspenda el director. Y si, pues él no hace nada y si pues región 8 se hace responsable, pues vamos a dejar. Si no llegan a tener buena respuesta, en este caso pues de región 8, ¿a quién hace responsable en dado caso de que pudiera suceder algo que no queremos entre el director y los alumnos? Sí, nosotros queremos hacer responsable a región si llega a pasar algo aquí con los niños o tomen represaria los maestros, tanto los maestros como el director con nuestros niños. Porque ahorita ya en la junta que hubo ayer hubo muchos comentarios, hubo acusaciones, que nosotros como padres de familia oímos y pues no fue nada chiquito, es una cosa muy grave y nosotros queremos que nos resuelvan el problema de la adecuación. Sí, pues lo han vivido eso. Sí, pues de hecho, o sea, el que no pague, supuestamente el que no pagara cuotas le iban a mandarle a otro salón que no tuviera clima. Aunque sí saben que no está prohibido andar pagando cuotas, me imagino que ustedes lo hacen pues para ayudar en algún modo o alguna necesidad, pero está prohibido que en una escuela se esté aceptando cuotas. Nuestros niños, o sea, que los demás niños sí reciban, o sea, todo lo demás y nuestros niños queden, se impiden. De hecho, en la primera junta que tuvo, primer año, la señora Nancy divulgó los nombres, quién pagó el examen y los nombres de quién pagó el donativo. Eso está prohibidísimo que la señora Nancy, la presidenta de aquí de la escuela, haya hecho eso, eso, ella divulgó a los niños que habían pagado, de hecho, son bien poquitos, pero no tenía por qué ella hacer eso. Y en todos los salones solo meten. En todos los salones. Entonces, aquí el que paga, el que no paga las cuotas es exhibido totalmente. Y se van a donde no hay climas y con el maestro que tenga menos tiempo aquí. Y nos hicieron firmar un acuerdo que para cierta fecha teníamos que pagar. Último, algo que quieran comentar respecto al asunto, a región 8, no sé, al director. Que lo único que exigimos es que el director no pise la escuela hasta que no se resuelva el problema y que nos comprueben que es mentira sobre el acoso. Que nos traigan una copia de lo que fueron aclaradas ya selladas y firmadas por él y por Freddy, de que, o sea, por qué fue el problema y por qué Freddy ya no está aquí. ¿Ustedes saben el nombre completo del intendente Freddy? No, no sabemos, pero pues lo podemos conseguir. Es el señor Alfredo, nada más lo conocemos con el nombre. Freddy. Y recuerda, mantente informado en Vídeo Noticias en Línea. Vídeo Noticias en Línea.